amigos buenos días cómo están hoy es 21 de julio 21 de julio del 2017 acabamos de cosechar todas las calabazas por una urgencia que tuvimos pues aquí está una hermosa calabaza preciosa pero el problema fue que la dejamos mucho tiempo y le cayó termita por allá anda la termita y se comió las calabazas una de las hermosas calabazas muerta por la termita qué lástima pero esta es una yo creo que esta fue la más la más bonita de todas las calabazas está impresionante impresionante estas son las las brujitas las de las de guaje de hb así es como se hicieron también se me pasó la mano y moraleja no hay que dejarlas mucho tiempo cuando ya estén hay que cortarlas y madurarla esto es también se me pasaron pero son cosas que aprendemos en la vida les voy a enseñar rápidamente la que no sabíamos que era bueno esta es la jack o lanter simplemente se está sacando porque no digo siempre roñosa toda muy mal esta que es la que compramos en ebay que no sabíamos que era pues ya trae una calabacita ahí está su primera calabaza esperemos que nos vaya bien con esta vamos a ver cómo está la big moon el plantillo está muy ha cambiado mucho de la última vez no sé qué pasó yo creo que es el tiempo las calabazas pero muy muy mal mucho calor le afectó a las calabazas pero por la big moon ahí va ahí va hoy la voy a fumigar porque no quiero que se acerque ningún animalejo aquí hay unos grillos pero los grillos no le tengo miedo tengo miedo tengo miedo a las termitas realmente pero ahí va la la big moon estas son las que plante que ahí va y pues todo esto yo creo que lo vamos a quitar aquí se me quedó otra calabaza que también miren lo que le pasó por quedarse ahí pasó esto hoy no tengo perdido perdón de dios pero shaggy como siempre el guardián de las calabazas les quiero mostrar el monstruo que va creciendo cada día más y más de que tiene forma como de chayote la verdad está mi mano pero tiene como forma de chayote espinado aquí tenemos esta y tenemos esta que no tiene cara de nada bueno ahí va y vamos a buscar esta que está muy bonita esta calabaza son las que tenemos estado de ánimo triste por la desgracia de las calabacitas pero pues todo es culpa de chayote todo es culpa de chayote por no cuidar las calabazas pues bueno amigos miren aquí tenemos otra calabacita vamos a verla que apenas se ve que ahí va son buenas señales esta planta tardó mucho en despegar pero no ahí va bueno tengan buen día y nos despedimos con esta postal saludos sentamos no